Hola, bienvenido o bienvenida. Con esta presentación damos inicio al curso básico de imágenes mamarias. Mi nombre es Silvana Ciardullo, soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y docente en la Universidad Favaloro en la Facultad de Medicina. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es la causa de muerte de 685.000 personas por año en el mundo. El objetivo de esta presentación es que seas capaz de comprender la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de mama. El temario está dividido en tres temas. Vamos a ver algunos conceptos importantes sobre el cáncer de mama vinculados al diagnóstico mediante las imágenes médicas. El segundo tema es la prevención secundaria, donde vamos a destacar la importancia del diagnóstico precoz. En el tercer tema vamos a ver brevemente el rol de los métodos de diagnóstico por imágenes, en este caso la mamografía, la ecografía mamaria y la resonancia magnética de mamas. Vamos a revisar algunos conceptos sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama constituye un importante problema de salud en todo el mundo. Es la neoplasia maligna más frecuente y que más muertes provoca en las mujeres, tanto en países desarrollados como en los menos desarrollados. En este mapa están representados en distintos colores la cantidad de muertes provocadas por cáncer de mama en todo el mundo según el rango etario. Como podemos ver, con el color rojo oscuro están marcadas las muertes por cáncer de mama en pacientes mayores de 20 años. Como podemos ver en el mapa, el mayor porcentaje normalizado por edades de muertes por cáncer de mama corresponde a África y a la Polinesia. En el año 2020 se diagnosticaron 2.200.000 casos de cáncer de mama. La prevalencia de la enfermedad indica que una de cada 12 mujeres presentará cáncer de mama a lo largo de su vida. El último dato es el que más nos interesa y es que si esta patología es detectada en forma precoz, hay un 90% de posibilidades de supervivencia. Desde el año 1980 a la fecha se han realizado importantes avances en el tratamiento del cáncer de mama. Esto ha resultado en un 40% en la reducción de la mortalidad por cáncer de mama normalizado por edades en los países de ingresos elevados. Sin embargo, en los países de ingresos bajos y medianos no se han logrado aún estas mejoras. La evolución favorable es el resultado de una combinación de detección precoz de la patología y de terapias más eficaces basadas en la cirugía, la radioterapia y la farmacoterapia. En el contexto del diagnóstico por imágenes nos interesa particularmente la detección precoz.